Para lograr una cultura de prevención que coadyuve en la reducción de accidentes de trabajo, la protección de la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores, la labor de inspección se realiza de manera estratégica, empleando todos los medios humanos, tecnológicos, normativos y de información disponibles, como una apuesta por la calidad de las revisiones más que por la cantidad. Con el nuevo modelo de inspección implementado por el Gobierno de México, se han realizado 45.997 inspecciones federales de trabajo efectivas a 40.542 centros de trabajo en beneficio de 5.713.906 trabajadores. De ellas, 4.709 se enfocaron en combatir la subcontratación ilegal. Además, el Gobierno de México ha promovido que cada vez más centros de trabajo formalicen los compromisos voluntarios con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Como resultado de ello, desde el inicio de este gobierno se han entregado 221 reconocimientos de empresa segura y se formalizaron 376 compromisos voluntarios. Como estrategia frente a la emergencia sanitaria, se desarrolló el operativo de inspección COVID-19. Se vigiló que los centros de trabajo cumplieran con las medidas emitidas por la Secretaría de Salud. Además, durante el mes de junio se realizaron 2.415 inspecciones para vigilar el correcto inicio de la nueva normalidad. Segundo informe de labores. Gracias. 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 Gracias.